David Santillán, padre de familia de la Escuela Primaria Urbana Federal Ingeniero Víctor Bravo Aúja, del municipio de Santa Lucía del Camino, denunció a la profesora de la sección 22 Rosa Josefa Rosas Hernández por incurrir en el ejercicio indebido de funciones y usurpación del cargo de directora en ese plantel. Denunciar públicamente que la profesora Josefa Rosas Hernández, profesora de educación primaria de la Escuela Ingeniero Víctor Bravo Aúja, que se ubica en el municipio de Santa Lucía del Camino, está usurpando funciones de directora, está ejerciendo atribuciones de dirección cuando realmente no tiene un reconocimiento o un nombramiento expedió por la autoridad competente, que en este caso sería el Instituto Estatal de Educación Pública. En este delito, dijo, está involucrado el supervisor de la Zona 01, Víctor Hugo López Trujillo, quien la puso a cargo e invalidó a Robertino Rojas Lozano. Esta profesora que está usurpando funciones fue avalada por el supervisor de la Zona 001 de nombre Víctor Hugo López Trujillo, avalado por un grupo de padres de familia, lo cual ha venido generando un conflicto muy fuerte en esa escuela primaria porque tiene una directora oficial que tiene un nombramiento, el Instituto Estatal de Educación Pública, que se llama Robertina Rojas Lozano. La profesora Robertina, ella es la directora reconocida oficialmente. Sin embargo, un grupo de profesores comandados por Josefa Rosas Hernández, la corrieron de la escuela, sellaron la dirección. Ante la denuncia 231-FEMCO-SA-2016, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dio inicio a la investigación, por lo que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca aseguró que ya tiene conocimiento de este hecho y tomará cartas en el asunto. Los padres de familia, como yo, estamos muy preocupados de esa problemática porque no sabemos realmente qué es lo que va a suceder, ante quién nos vamos a dirigir, porque la directora que hoy se ostenta como tal, pues no tiene un reconocimiento oficial, lo que genera que toda la documentación de nuestros hijos, pues realmente el día de mañana no va a tener una validez oficial. Con información de Damon Sánchez, MVM Televisión.